A mi única amiga, ex pieza de menú, te dejo en la cafetería. Ponle mi nombre a una tarta cuando ya no esté la canción. Ahora sale 100 gramos de azúcar, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos a sábados. Bueno, ahora dale vuelta. No, pero, pero hay algo mal allá. De verdad, mira lo que tengo que aguantar, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la tarta que te hace hoy, llena? Tarta de viejo yogui. Tarta de viejo yogui. Alrededor de hoy veo lo mismo y todo cambiaba. Y todo cambiaba, y todo cambiaba. Y toda vida cambiaba, y todo cambiaba. Marina azúcar glas.